Música Fierce a la feria del disco, es arena de Guadalupe de los Rolling Stones ¿Qué manía tiene de la ferra que unimos? Siempre de los sacalleros y llevan tío ¿Y es que somos como yonkis? ¿Y es que somos como putis? ¡Hacemos el ritmo! Música La entrada vale 3 euros, suerte a campo pleno me conoce en asquillo ¿Y es que somos como yonkis? ¿Y es que somos como putis? I say Rowling, I say Rowling, Rowling a los Beatles Rowling, I say Rowling, Rowling a los Beatles Música I say Rowling, I say Rowling, Rowling a los Beatles Rowling, I say Rowling, Rowling a los Beatles Rowling, I say 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 Rowling, ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Por amor! 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 ¿Qué pasó, te voy a hablar? 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 ¿Qué pasó, te voy a ¡Gracias!